¡Hola, Juan Pablo! Ya los dos partidos estuvieron, digamos, cerrados, por no decir aburridos, pero además las dos definiciones por tiro-penalty y pues hoy se fue otro grande como España. Así es, Juan Pablo Arevalo de Fútbol Red, yo soy Pablo Romero y los invitamos para que nos dejen sus comentarios, para que opinen, pues si pudieron ver los partidos, ¿qué les parecieron? Si no pudieron verlos, pues aquí les vamos a presentar en formato 3D cómo fueron esas anotaciones. Comparto con usted, Juan Pablo, los partidos no estuvieron muy atractivos, se esperaba mucho más, se esperaba mucho más de España, por ejemplo, que era una de las favoritas al título y hoy queda en el camino, queda por fuera. Una de las grandes sorpresas que se ha dado en este campeonato mundial porque Rusia, pese a ser la anfitriona, pues no tenía, digamos, esas armas para ir a eliminar a España. Y finalmente lo hizo, y lo hizo con un férreo sistema defensivo, muy táctica esa selección, así que pues a tenerle cuidado a Rusia para lo que viene. Y en el otro partido, pues también lo que veníamos comentando, otro de los hechos, un partido que también se esperaba mucho más, ¿no, Juan Pablo? Ese jugó Croacia-Dinamarca, para mí el favorito era Croacia y creo que estábamos en sintonía todos. Y finalmente pues se da este empate, la prórroga, la definición por penaltis, bueno. La aparición de los arqueros además en este partido. Eso fue muy importante, digamos que en este partido lo emocionante llegó al final, en los últimos minutos de la prórroga y la tanda de penaltis. Pero bueno, no fueron los más atractivos, no fueron de este campeonato, yo diría que fue el día de menos emoción de todo lo que hemos tenido hasta el momento. ¿Qué opina usted? Y pues hombre, digamos que mañana esperamos mucho de Brasil, México, porque pues tampoco de Japón, Bélgica, se espera así demasiadas cosas. Y ya el martes obviamente lo que será Colombia. Lo importante es decir que pues hoy clasificó una favorita y una sorpresa, porque como usted dice Rusia, más allá de ser el anfitrión, no era el favorito a ganar la llave. Y ya ahí hay una llave más de cuartos de final. Así es, Juan Pablo, pues si ustedes no pudieron ver hoy las anotaciones o si las vieron, pues los invitamos para que las repasemos. Además porque tampoco tuvimos anotaciones de gran talla, hoy veníamos acostumbrados a unos golazos. Ayer que nos estuvo acompañando Julián de Fútbol Red, también hablamos de las anotaciones que se presentaron, muchas emociones. En esta ocasión casi no, pero bueno, repasémoslas. Vamos con el partido justamente España 1-Rusia 1. Y aquí viene la anotación española, estamos hablando de minuto 12, viene un coro desde la derecha. Y vea usted, Juan Pablo, porque hay que analizar la jugada en detalle, ¿cómo fue esta anotación? Para quien no lo haya visto, dice, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Pues sí, señores, autogol, porque la pelota le va a caer a Serguei, que viene agarrando a Sergio Ramos. Sergio Ramos aparece en libertad en el segundo palo, lo viene tomando del cuerpo, caen los dos, y la pelota pues curiosamente le pega en la pantorrilla y va al fondo de la red. Sí, señor, Ignacevich no solamente se queda con el cuerpo de Sergio Ramos, sino que le pierde la vista completamente a la pelota, a él no le interesa a donde extraiga el balón, sino que no cabecea a Ramos, con tan mala suerte que termina pegando en él y metiéndose en su propio barco. La jugada clave entonces, aquí miren, la voy a soltar, cómo le pega, justamente ahí tenemos toda la cámara que gira y nos muestra cómo fue la acción. Le pega en la pantorrilla, está a cinco metros de distancia, desconcentra al arquero, él ni se da cuenta qué pasó en esa acción, así que uno de esos bloopers que no son habituales en los autogoles, los autogoles suelen ser bonitos, porque el jugador va a rechazar y termina haciendo un golazo, pero aquí, bueno, esta acción, Sergio Ramos, que es un jugador muy peligroso en el juego aéreo, pues lo referencian de esta manera y provoca que se genere la acción. Dato curioso, si no era autogol, era penalti, porque se lo llevó puesto y lo tiró al piso. Claro que uno con los árbitros en este Mundial, uno no sabe, hubo una jugada polémica durante el partido, no había un penalti, había doble penalti, porque tenían agarrado a Sergio Ramos y a Gerard Piqué. El más claro era el de Sergio Ramos, no lo pitaron, no pidieron bar, no pasó absolutamente nada. Sí, 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 recuerdo la acción que pasa como desapercibida en medio de todo esto que sucedió en el partido, pero sí una acción que usted muy bien repasa ahí, Juan Pablo. Le cuento que tenemos a 300 personas, 300 usuarios nos están acompañando, entonces por favor déjenos sus comentarios, ya 361, bueno, la gente se va conectando también, repasando lo que ha sido el campeonato mundial. Ahí teníamos entonces la primera anotación del partido, la del gol español. Bien, entonces el empate, Arsene Chihuah, minuto 41, es de penalti, Juan Pablo. Sí señor, este delantero ruso se está metiendo de a poco ahí en la tabla de artilleros, es un 9 clásico, uno pensaba que con el 1 a 0 tan temprano España se iba a montar en el partido, pero Rusia hizo un desgaste importante por el empate y lo consigue antes de finalizar la primera parte y ahí otra vez, no solamente se equiparan las cargas, sino que Rusia ya empezó a defenderse mucho más. Sí, lo que vino el resto del partido fue básicamente eso, Juan Pablo, una Rusia que comenzó jugando con una línea de 5 defensores, cambiando su sistema habitual, que era de 4, juega con 5, pero no tiene ningún poder en meter 4 adelante, entonces un 5-4 casi que juega todo a encerrarse, crea una muralla defensiva realmente muy difícil para España, hay que decir que España tampoco fue una España fina, no fue una España que tuviera las ideas que uno esperaría, sus jugadores de más talento estuvieron apagados, pero sí fue muy difícil para ellos penetrar esa zona, muy complicada. Claro, la posesión de España, no solamente en este partido, sino durante toda la Copa del Mundo, ha sido muy alta, de hecho genera un récord en este certamen de Rusia 2018, pero no sirve de nada tener la pelota si no hay ideas, como usted dijo, para poder vulnerar el arco rival. Sí, y Rusia se dedica a hacer una serie de contragolpes, tiene un par de jugadores arriba, que son de buena talla, que van bien en el juego aéreo, pero básicamente su esquema fue a defender, sabían ellos que era un partido muy complicado, que era España, y venían ellos de ser goleados, recuerden ustedes, por Uruguay, cuando quisieron abrirse un poquito, se llevaron tres goles, entonces dijeron, no, en este partido es España, no somos favoritos, entonces vamos a encerrarnos, y vamos a cuidarnos, y no nos van a ganar, y no le ganaron, y así se dio la situación. Andrea Rojas nos está acompañando y nos dice, qué bien, porque le da más opciones a un equipo como Uruguay, inclusive a Colombia, dice Andrea, refiriéndose a esta eliminación de España, que sin duda era una de las candidatas también al título, Juan Pablo. Sí, es que se ha hablado mucho, sobre todo en las redes sociales, del cuadro, de la parte derecha, del cuadro de octavos de final. En estos momentos, por ese lado, está Rusia, que nunca ha clasificado a una final de un mundial, está, pues obviamente, Croacia. Sí, Croacia, que fue tercera en el mundial del 98. Hace 20 años. Está Suiza o Suecia, Suecia fue finalista hace ya mucho tiempo, en el 58. Sí. Y Suiza, son equipos, digamos, entre comillas, no débiles, pero es que no son llamados. Sí, no son acostumbrados, no tienen esa experiencia, y veremos si logran dar nuevas sorpresas en el campeonato mundial. Y si logra avanzar Colombia, que tiene, digamos, uno de los rivales más duros, porque Inglaterra tiene tradición, porque tiene un buen equipo. Experiencia, bueno. Se habla de que es un camino, entre comillas, más fácil, pero pues usted sabe que en estas rondas todo es muy complicado. Sí, yo sí creo que es un poquito más despejado ese camino, pero en todo caso, como usted lo dice, Juan Pablo, aquí no se sabe nada. Lo vimos hoy cuando Rusia elimina a España. Suyei nos dice que en los mundiales se ve quién es quién y qué países tienen o no equipo que responda. España y otros países en sus grandes ligas no tienen jugadores propios, por eso en los mundiales se ven a gatas. Es la opinión que nos están dejando por aquí en este momento. Y aquí vino, pues entonces, el 1-1. ¿Qué pasó hoy en adelante, Juan Pablo? Hombre, después empezaron las definiciones de tiro penalti. El primero en cobrar fue Andrés Iniesta, que hoy anunció, entre otras cosas, su retiro ya definitivo de la selección española. Y pues, digamos, 1-0 ahí, tranquilo para España. Sí, Iniesta, pues que no tiene problemas en la ejecución. Aquí vamos a ver los cobros que fueron anotados los convertidos. Luego vino el de Fedor. Ahí viene el remate. Sí, señor. Viene el remate. Muy fuerte. Este fue un remate con mucha potencia. Vean ustedes que el arquero llega, adivina, alcanza a Rosala, pero iba demasiado fuerte el disparo. Bueno, siguieron los cobros. Gerdad Piqué en su ejecución, también sin problema. La ajustó un palo. Vean ustedes, allá fue la pelota al fondo. Seguimos con Sergey. Y Nasevich, que había anotado el autogol. Después de este gol, Pablo, viene el cobro de Coque, un volante que fue en Atlético de Madrid, y lo falla. Lo ataja el hombre, Igor Akinfeb, y pues, hombre, ahí ya... Empieza a derrumbarse España. Y empieza a temblar, porque ya fallando un penalti, la situación se complicaba. Rusia, pues, con su localía, la gente enloquecida. Los rusos no esperaban esta situación, estaban felices y están. La celebración fue de largo. Y, bueno, aquí fue la anotación, lo que usted decía, el fallo de Coque. Sergio Ramos, que definió también con mucha categoría. Veanlo ahí. Frena unos centímetros antes de la pelota y, patea de pierna derecha, engaña al portero. Sí, señor. Golovín había cobrado anteriormente. Sí, el de Golovín lo vimos. Aquí lo vamos a repasar. Este fue el remate de Golovín, que por poco lo coge el portero. Vean, le pasó casi que por debajo. Luego viene Cherisev. El remate de Cherisev, que es otro de los jugadores interesantes de esta selección rusa. Lleva ya tres anotaciones en el campeonato mundial. Su remate al centro. Y también por poco lo coge el portero con las piernas. Pero ahí, bueno, ahí fue al fondo. Y finalmente, Iago Aspas, termina errando el penalti. Lo tapa con la pierna. Sí. Y se clasifica a Rusia. Y, como usted dice, uno tiene esa imagen de los rusos un poco fríos, un poco serios, pero realmente se han desatado una fiesta. Sí, total. Y están felices. Total, Moscú era un carnaval. Es lo que nos han contado nuestros enviados especiales allí, que estaba tremenda la energía de los rusos por esta clasificación. Y vea que estas elecciones se van creciendo, Juan Pablo. Entonces, no pensaban que iban a clasificar a la siguiente ronda. Eliminan a una grande como España. Y ahora ya están esperando por Croacia. Y justamente eso es lo que vamos a analizar ahora, Juan Pablo. Sí, señor. Vamos a hablar del partido que se jugó en la tarde. Y vamos con el partido de la tarde. Los que lo vieron, pues, de pronto lo alcanzaron a dormir un poquito, porque no estuvo para nada bueno ese partido. Los que no, pues, les comentamos que sí. Fue un juego tedioso. Se esperaba mucho de Croacia. Además, que empezó con mucha emoción, porque a los cinco minutos ya había dos goles. Y después se cayó. Ese partido ya no se levantó, sino hasta la tanda de penaltis. Sí, señor. Apenas en el minuto uno, un saque de banda increíble, un saque de banda de un jugador que tiene, pues, mucha potencia en sus brazos. El balón cae al área, pasa por todo el área. Y George Jensen, Matías George Jensen, termina definiendo de pierna zurda. Algunos hablan de cierta responsabilidad de Subasic. Sí. Pero se termina metiendo el balón apenas 1-0. Y como usted dijo, Croacia era el favorito en el papel. Pues, hombre, sorprendía Dinamarca. Así es, veamos entonces aquí en nuestra cámara panorámica. Viene justamente la pelota para George Jensen, que lo está acompañando, remata. Y ahí vamos a ver justamente por dónde entra esa pelota, por el medio de todas las piernas. Vea, ahí tiene el caminito. Parecía que alguien podía rechazar ese balón, pero no. Finalmente entra y el arquero, en una situación muy incómoda para él, la pelota se le pasa y es la primera anotación del compromiso. Sí, señor. Y después, no, no, no. Muy rápido, muy rápido. Sí, es que estábamos comentando, estábamos riendo de la situación cuando llegó el empate. Manzukic es el que anota, pero es una situación, uno va el remate normal, pero si ustedes se fijan, aquí es donde viene la acción un poco insólita. El rebote le va a pegar en la cara al compañero y termina haciendo un pase gol para el atacante de la Juve, que es muy bien en su definición. Vea cómo el defensa termina botado en el piso. No, claro, aquí lo vemos. Es una situación insólita. Hoy no tuvimos goles de gran factura, pero sí goles importantes porque esto representaba el empate y muy rápido. Entonces uno decía, bueno, Croacia ya, si lo cogieron dormido, pero es Croacia, es Modric, aquí ahorita se levantan y mejor dicho, pues no. El resto del partido fue muy plano, sin emociones, sin opciones de gol. Se viene la prórroga. En la prórroga hay un hecho que hay que comentar, Juan Pablo, que le dio un poquito de emoción y de vértigo al final del compromiso porque casi se evitan los penaltis. Claro, es que al minuto 114 el delantero Ante Rebic elude al arquero danés y cuando está solo frente al área a muy pocos metros le cometen penalti. El mismo Matías Jortensen que había hecho el gol de Dinamarca. ¿Sabe qué se me hizo extraño? Estas nuevas normas donde el árbitro no expulsa al defensa. Sí, hubo una situación que generó discusión. Algunos expertos arbitrales dicen que fue porque el jugador fue a la pelota y que eso así lo interpretó el árbitro, que si hubiera ido al jugador tenía que haberlo expulsado. Pero bueno, sí, coincido con usted, uno esperaría. Y hay expulsión, como pasaba siempre, ¿no? Es que como se han ido modificando estas cosas del reglamento, pero no hubo expulsión, hubo tarjeta amarilla. Y cobró Luka Modric, uno pensaba... Un experto, un infalible. Lo tapa Kasper Schmeichel, que es el hijo del mítico Peter Schmeichel. El mítico Peter, un extraordinario portero. Hace 20 años estaba en el Mundial. Que justamente ustedes de pronto lo vieron, cada vez nada lo ponchaban ahí en la transmisión de televisión, porque fue un extraordinario portero danés. Y su hijo, pues, es el que comanda esta selección danés en el Campeonato Mundial. Es también un muy buen portero y también ataja penaltis. El papá también atajaba penaltis, ¿no? Sí, eso sí. Era un experto en el tema. Y aquí comenzó entonces a ser figura el portero danés. Esa fue la anotación, el penalti, perdón, que le ataja a Modric. Y Modric se derrumba porque uno diría, bueno, minuto 114, me atajan el penalti, viene ahora sí la tanda definitiva, ¿quién va a arrancar cobrando? Pues ya no iba a ser Modric. Rotan el tema de los cobradores en Croacia. Modric creo que fue el tercero, si no me falla la memoria. Y, bueno, se desquitó a no todo su tanto. Abelardo Urrea nos está acompañando. Un saludo para usted. Nos dice, no hubo el nivel esperado en los juegos de hoy. Entonces, estamos en sintonía. Coincidimos en que los partidos hoy sí nos dejaron con ese sin sabor. Pero seguramente mañana el mejor nivel del Campeonato Mundial va a regresar. Vino el tema de los penaltis, Juan Pablo. Si quiere usted, aquí nos va comentando. Yo los voy rodando. Sí, señor. Voy a decir que la primer tanda de penaltis la erran. Sí. Christian Eriksen cobra para Dinamarca, la tapa Subasich. Sí. Y luego Milan Badel, que es un volante, también cobra y también se la tajan. Y el partido pues estaba 0-0 ya con un cobro. Esto hacía que el partido fuera aún más insólito. Que arranque la tanda y los dos fallan también. No, pues un partido interminable. Pero bueno, después se vinieron dando las anotaciones y se fueron consagrando los héroes del partida. Sí, señor. Simón ya fue el primero a anotar. El defensa que cobró muy fuerte y casi que al ángulo izquierdo. Justamente ese es el remate, ahí lo vemos, potente. Y luego viene Cramarish. Cramarish, aquí lo tenemos. Ahí está el cobro para el 1-1 en la tanda de penaltis. Engaña al portero y viene ahí la anotación. ¿Qué sigue después, Juan Pablo? Luego viene Kron Deli. Sí, acá lo tenemos, Kron Deli. Que pues, hombre, engañó completamente al arquero Schmeichel. Y viene el cobro de Luka Modric. Como usted decía, hombre, la responsabilidad. Ahí estuvo, sí. El tercer remate. Pero casi se lo tajan, le cuento. La pelota va al centro. Véale usted, el portero sí se lanza, pero con las piernas por poco y le desvió a la pelota. Hubiera sido catastrófico para Modric y para Croacia haber fallado ese penalti, que era muy importante. Finalmente pudo anotar. Habla usted de catástrofe. Después Dinamarca tiene dos cobros y lo cerra. Scholl, que lo tapa, obviamente, Subasic. Luego viene Pivaric para Croacia y lo tapa. Era un partido muy parejo. Y viene Jorgensen, el delantero. No, el defensa que había notado, son los Jorgensen. Y le pegó muy mal, le pegó incluso muy débil a la pelota. Y finalmente Iván Rakitic. Ahí vamos a ver, Pablo. El gol definitivo. A ver, ese no lo tenemos. Aquí está el de Modric. Sí, quedamos debiendo el delantero definitivo, que es el que genera la clasificación, la alegría croata. La verdad que sufrieron mucho para superar esta llave. Cuando no se pensaba que fuera a ser así, se sigue ratificando que es un mundial un poco enloquecido, un mundial lleno de sorpresas y por eso nada está escrito. Y no sabemos qué pueda pasar mañana con ese partido Brasil-México. Justamente, Juan Pablo, la jornada de mañana, ¿cuál será? Para que estén programados. Mañana a las 9 de la mañana, especialmente la gente que tiene otro estilo de cable, de televisión por cable, lo va a poder ver por la televisión colombiana en los dos canales privados. A las 9 de la mañana, Brasil-México. Es un partidazo, se espera mucho este juego. Recordemos que está el profesor Colomero Juan Carlos Osorio al frente de México, pero está Brasil con Subana, con Tite al comando técnico, con Neymar, con Coutinho, etc. Sin Marcelo, una ausencia notable, no va a poder estar en este partido. Y a la 1 de la tarde, Bélgica-Japón, que en el papel debería ser una victoria casi que con mucha... Desde que arrancamos el Mundial, Juan Pablo, he dicho que he visto Bélgica fuerte, que me gusta, que es candidata esa, pero mejor ya me quedo callado, porque uno no sabe ya que por ahí vienen los japoneses y se encuentran una expulsión de los belgas arrancando el partido. Ya ha sucedido. Entonces, esperemos a ver qué sucede con Bélgica-Japón. De entrada uno sí puede decir sobre el papel que Bélgica es una selección fuerte, que ha gustado, pero lo mismo veníamos diciendo de Croacia, entonces ya mejor esperar a ver cómo transcurre este compromiso. Estos dos partidos serán el último bocadillo para el día martes, Pablo, porque el martes juega la selección colombiana. Aquí lo tenemos justamente abajo y vienen los partidos Suecia-Suiza y Colombia-Inglaterra, que son los partidos que vamos a tener el martes para cerrar esta fase de octavos de final. A las 9 de la mañana los suecos contra los suizos y a la 1 de la tarde almuerzan temprano, porque después viene la angustia de Colombia-Inglaterra. La angustia, la emoción y ojalá la felicidad. Recordemos entonces cómo van las llaves, Uruguay-Francia, que es la llave del próximo viernes, y la llave Rusia-Croacia, que fue la que quedó definida hoy. Lo que uno puede decir de esta segunda llave, porque ayer hablamos ampliamente de la llave Uruguay-Francia, pues una Rusia que ya sabemos que se defiende muy bien y que seguramente va a salir con la misma estrategia a jugarle al conjunto croata, que comandaba por Modric, pues tiene una muy buena media distancia, me parece que es uno de sus fuertes, si le dan espacio, así pueden vulnerar ese bloque defensivo de los rusos. Un buen remate de media distancia, ellos también juegan mucho por arriba con los centros, pues vamos a ver cuál es la estrategia croata para derrotar a los rusos. ¿Se viene el juego de la Selección Colombia también? ¿Tenemos novedades hoy del equipo, Juan Pablo? Sí, entrenaron, hoy se cuidó un poco Miguel Borja en el entrenamiento, James Rodríguez también está pues entre algodones, y estamos a la espera de saber si podemos contar con el 10 de la Selección Colombia para este partido. Así es, todo apunta a que James no va a estar, es la información que llega desde Rusia, que no va a poder, sabemos que se trata de un edema muscular en el gemelo derecho, precisamente no en el gemelo, sino en el solio, que es el músculo que queda debajo del gemelo, y todo indica que no va a poder estar, pero con la Selección no se sabe, ellos también guardan mucho misterio, esto también juega en el fútbol, porque no sabemos los ingleses cómo están armando su estrategia con o sin James, eso es determinante para ellos. Y Pekerman seguramente tendrá que armar una estrategia sin James, en caso de poder tenerlo, pues bienvenido sea, pero si no, ya estará pensando en si va a poner un tercer volante en primera línea, o si asocia a Cuadrado y a Quintero con Muriel, Cuadrado, Quintero, Muriel, que es una de las opciones que suena bastante. O va con los delanteros. Sí, ahí tiene varias alternativas, la de los dos delanteros sabe que no la había pensado, venía pensando justamente en mantener esos tres volantes, Cuadrado, Quintero, y meter ahí a Muriel como remataron el partido anterior, pero claro, lo de los dos delanteros es una posibilidad, e incluso lo de jugar con tres volantes de primera línea, que muchas veces lo ha hecho Pekerman en los partidos complicados, ante equipos fuertes, tres volantes ahí, que podrían ser Carlos Sánchez, Lerma, Barrios o Mateus, bueno, tres volantes de marca y con salida, alguno de ellos, que sería Mateus, son las posibilidades que se manejan, interesante el tema, así que para que juguemos con eso, Juan Pablo, de una vez mañana, cuando nos estén acompañando, vamos a estar hablando de esas posibilidades que pueda llegar a tener la selección Colombia sin la presencia de James Rodríguez, ¿le parece? Exactamente. Hay que dar la invitación, entonces para todos, mañana estaremos en la tarde analizando lo que fue el juego de Brasil, de México, el duelo Bélgica-Japón y todo lo que se vaya manejando en torno a la selección Colombia. Ya para irnos despidiendo, Juan Pablo, información para los aficionados en nuestros portales. Sí, señor, los invitamos a que estén pendientes en www.eltiempo.com, slash deportes, allí está toda la información de este mundial, al igual que www.futbolred.com. Bueno, mañana los invitamos, acompáñenos y seguimos hablando aquí del campeonato mundial, repasando los goles y hablando, por supuesto, de la selección Colombia, el mejor de los ánimos. Mañana es un día para ir calentando motores, esperando lo que venda ya para la selección Colombia, así que mañana nos reencontramos, Juan Pablo, y a ustedes también los esperamos. Un saludo para todos.